Los alimentos quizás sean un poquito caros, teniendo en cuenta que vienen desde la península y siempre lleva un soporte económico superior por el transporte y esto, pero luego, por ejemplo, el ritmo de salir tanto que nos gusta a nosotros, salir a tapear y eso, pues aseguro que es mucho más barato que la península. Considero que sí por las limitaciones que tenemos, porque al final si no encontramos algo siempre tenemos que ir a la península y al final eso tiene ese punto negativo que podemos encontrar en la ciudad, pero por lo general, por el tema del Ipsi y demás, un poco más barato seguramente es que en la península, ¿no? Entiendo yo. Es caro. Y es verdad que aquí en la zona centro los precios son bastante altos, incluso en algunas tiendas de ropa, pero vamos, nada fuera de lo normal, digo yo, ¿no? Ha subido los precios, pero como en todos lados, no la veo una ciudad cara. Ceuta no es cara, es barata, vamos, es lo que yo pienso. Sí, yo creo que sí, es de las más caras, porque todo es más caro, todo para llegar aquí es más caro, pero están los plus de red y todas esas cosas que también nos ayudan. Yo creo que para vivir tampoco es que sea muy cara, sí es cierto que nosotros que venimos a echar unas dos semanas de vacaciones. Sí, es cara, es cara y toda la culpa se la echan al transporte marítimo, a los impuestos y yo creo que eso lo tienen que intentar mejorar, para que la gente compre más aquí y no se vaya afuera. Claro que es cara, vamos, solamente la vivienda, ya solamente he pensado la vivienda, la comida y todo lo demás, sí que es cara, claro, y después el transporte. Yo creo que sí, porque aquí cada día la cesta de la compra cuesta más dinero llenarla. En general, la gente está de acuerdo con que vivimos en una ciudad cara, pero ¿y sobre la vivienda? Según el estudio, en Ceuta el alquiler es un 12% más alto que la media nacional. ¿Están de acuerdo los ciudadanos? Muy cara, bastante por encima, muy cara, eso sí es caro. Es caro, porque aquí como mínimo los 800, 900 euros y tú dices, bueno, hay casas que sí merecen la pena, pero a veces te piden 800 euros y tú dices, coño, ¿esto qué es? Sigue siendo cara porque no nos podemos expandir más, entonces el precio del suelo es el que es y es el suelo que tenemos y al final es lo que podemos construir. El alquiler es carísimo, además como no hay donde más edificar, por decirlo de alguna manera, aquí en el centro los que venimos a trabajar como yo, que estoy en comisión de servicios, pagamos barbaridades. Eso es según la zona, es que tiene mucho, no sé qué decirte. Es caro en los dos sitios también, que fuera también tengo a mis hijos estudiando afuera y piden mucho de alquiler. Eso sí está fatal, pero vamos, de los sitios más caros. Con respecto a donde nosotros vivimos, que somos de Jaén, es bastante mucho más caro que allí en Jaén, el alquiler. Está caro, pero claro, yo personalmente tengo alquileres, pero claro, es que el terreno hay el que hay, no hay más, y el que hay es gran parte militar, el coger las concesiones y demás, pues será difícil. El alquiler es horroroso, quien viene aquí a coger un alquiler, digamos que tampoco hay sitio para, no tenemos que adaptar a eso, a que la gente se aproveche. Gracias.